Bailer Guadambea El año que viene volveré a bailar El año que viene volveré a bailar Mi amor, serán las malas que existe Sobre el corazón Sobre tu edilio De mi amor El año que viene volveré a bailar Guadambea 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 El año que viene volveré a bailar Por ti El año que viene volveré a soñar Por ti Sobre las matajas de este pobre corazón Guadambea 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 No es bonito de mi amor Regresarás No es bonito de mi amor Te esperaré No es bonito de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este doble corazón Brinda morelita y niña de mi amor